Vamos a darle a... Me gusta como hace quilombo, la guacha a tu raya en el fondo Todo lo que ella hace a mi me llama porque estoy re loco Zarpate guacha para abajo, déjalo ese gato que yo te reclamo Y el de zapate es distinto que hoy la partimos, esto suena distinto Contigo llevo gote ya cortada, se me fue la mano Me sumé del verde y quedé colocado No encontraba a nadie, estaba reservado Día de dos, estaba todo nulado Por eso que tomo tinto, único un pal tinto Vamos despacito pa' la cima Llevamos con todos los pies dentro del party que nadie se motive Deteniendo to' la mar y por eso mami yo te voy a dar duro Baja sin disimulo, quédate en la huerta que yo te llevo a un locuro No te vas la víctima que yo te veo ese culo Toma y fuma la guacha, sin permiso de mamá Dale mata la ganá, si nos vamos pa' casá Que no me deja en paz, ella siempre me llamaba Porque tengo la fama, derrocho a cagama Tengo el conjunto na' y yo me acampo Salimos de noche ready pa' una estlanda Mami dime por donde andamos esta noche Sabes que nos perdemos dando vueltas en mi coche Nah, no pa' los pies Eh, pará, pará ¿Cambiamos o no? Sí, pará, le pego a chup, te va a caer ¿Ah, John? Sí, ya empezó Salió pausa Esperábamos ver el final con el último ventana y me grababa